En nuestra capital, en los últimos meses, le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño, entre grupos de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos que le dieron por comenzar a hacer pública objetos en instanción de su desvergüenza. Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad, en la zona de la rampa, frente a los doy copris. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado y algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipresilianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Por la libre, que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución, la sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones.